Vamos a jugar un partido con Serena William contra Francis Tiafoe, como estaba explicando, y es muy difícil, sería para desbloquear la dificultad especialista o barra experto, una vez elegida la hora vamos a elegir ahí a la derecha ajustes del partido. Este tenis clásico sería para desbloquear, si juegas es muy difícil, para desbloquear la dificultad experto, barra, desbloqueado, especialista, pero queremos desbloquear la siguiente, que es leyenda, con lo cual hay que jugar 3, perdón, 3 sets, es que esto está como al revés, 3 sets por partido o más, puedes jugar 5 si quieres, y juegos por set tienen que ser 6. Segundo servicio y super tiebreak no han dicho absolutamente nada, podríamos hacer un poco la trampa de jugar sin segundo servicio para que la IA falle más, porque nosotros vamos a asegurar, y el super tiebreak pues no. Estoy grabando esto en directo, por lo que también estaré leyendo algunos comentarios, y respondiendo algunas dudas. ¿Te ha gustado o decepcionado el juego? De momento, al contrario, me ha gustado más que decepcionado, justo al contrario, me había decepcionado cuando vi toda la información que sacaron, los pocos tenistas y todo el rollo. Sigo decepcionado, obviamente, con los pocos tenistas, eso está mal, las cosas no cambian mi opinión, mi opinión ha cambiado del gameplay, el gameplay creía que iba a ser exactamente igual que el Todespin 4, y la verdad es que no, es una evolución más tirando al Todespin 3, más tirando al realismo y a la simulación. También el tema de las físicas de la ropa, me parecían que no estaban tan tan bien, y la verdad es que me parece que estaban bastante bien. Me ha dado miedo el que tenía yo ahí abajo, el chaval ese, el más oscuro, me había puesto unos ojos, que madre mía. Vale, pues somos Serena, vamos a ver qué tal, me he puesto ahí para jugar contra Tiafó, y bueno, de momento voy a dejar todo esto visible así, para que se vea perfecto y demás. Pero igual lo modifico, y también puede que modifique lo que vendría siendo, madre mía. Bueno, bueno, estamos con Serena que de potencia tiene bastante. Vámonos, vámonos, vamos, full potencia. Vale, da en la red y se va fuera por lo que es mala. Segundo saque, ay mierda, he mirado el velocímetro, tío, 202 kilómetros, y no te puedes despistar en este juego. Uf, demasiado tarde, poquito de liftado. Y se me va fuera, no te puedes despistar en absoluto. En cuanto al saque, me parece súper, 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 súper complicado. Buena, bien llegada, vamos. Vale, 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 suficiente. Buah, chaval, cómo acelera el colega, eh. Vamos, acelera muy bien, y le ha entrado, que es el tema. Eso no pasa en el modo carrera por el momento. Los gritos de Serena no me gustan nada. ¿Por qué he jugado cruzado? Para recuperar un poco la inercia del jugador, jugadora. En este caso. ¿Qué hace? ¿Habéis visto al juez de silla? De línea, perdón. Estaba así. Ojo al detalle, no habías puesto los outfits blancos al ser Wimbledon y se han puesto los blancos solo. Exacto, yo antes estuve con Carlitos Alcaraz y Federer poniéndole ahí los outfits que más me gustaban. En ese partido, con Carlitos Alcaraz, con el de sin mangas, voy a Wimbledon y digo, mierda, se me han puesto solo los blancos, claro. Claro, pues claro que sí. Ojo, creía que me iba a ser una dejada el desgraciado. Vamos un poquito al revés. Vale, vamos a ver si podemos apretar aquí. Bien. No era una pelota fácil. Buah, chaval. Buena invertida, eh. Buah, chaval, qué guapo. Vale, pues de momento, ganando el saque. Uy, qué mal. Esta es buena. Esa es buena. Siendo 37 kilómetros hora diafo, vamos a hacer una pequeña pausa para que os muestre aquí los atributos del jugador. Importante ver las estadísticas. Vemos la derecha y demás. Por ejemplo, en nuestro caso tenemos muchísima potencia. Y el servicio también está bastante alto. 86, como podéis ver. Por otra parte, tenemos las habilidades de ambos. Tenemos contraataque, cohete instantáneo, servicios eficientes. Y el chico, pues tiene devolver servicios, servicios eficientes y lluvia de golpes liftados. Cada uno, bueno, pues tiene también su... Su beneficio y su contra, por así decirlo, ¿no? 13, 15. Vamos a ello. Un poquito al cuerpo. Y ahí está el ganador, ¿eh? Bola fácil y del tirón. Vale, me quiero fijar un poco, Ferri, por ejemplo, en la barrita esta verde. Si es más gorda... ¡Ay, qué mal! Mierda. ¡Au! Vaya, vaya grito. No sé si es más gorda a la hora de tener más puntuación en la derecha y demás. Porque el modo carrera, por ejemplo, mi personaje quizás tenga lo que vendría siendo una barra más pequeñita. Que eso sería un detalle bastante bueno. A ver ahí si podemos acelerar. Hemos acelerado y le ha costado un poquillo. Ok. Muy bien. Pues ahí vamos, ¿eh? Tenemos animaciones clavadas de Serena. Ya está la pose de espera al resto. Fíjate. Bien, buen ángulo. A ver si podemos hacer otro ángulo. ¡Que corra! Uy. Vale, cuidado. Vamos a intentar buscar esa profunda. Esa ha hecho... ¡Uh! Esa ha hecho bastante daño. Y vamos a intentar su... ¿Qué dices? Bueno, bueno, bueno. Buenísima, ¿eh? Mucha mano ha tenido ahí Serena. ¡Vaya muñeca! Porque eso con darle mal a esa volea es... Es súper dolorosa. Pero bueno, vamos a ello. Vámonos. ¡Ay, qué mal! A lo mejor lo de segundo servicio significa que no haya Dius, ¿eh? En vez de segundo saque. No lo sé. A lo mejor se refiere más a eso. Bien, me la quito los pies. Nos vamos hacia atrás. Y pillamos esta bola con más altura. Ha sido una patata, la verdad. Una castaña. Y ya a esa no llegamos. Mecachis, mecachis. Bueno, no pasa nada. Vamos a ello. Y, ojo, cuidado con la pista. Que igual se está deteriorando ahí por la parte central, ¿no? Eso estaría guay ver el principio del vídeo. Y luego ver el final, ¿no? Cuando terminemos. Que ojalá... ¡Ay, ay, ay! Bueno, a punto me entra. O sea, ¿sabéis qué ha pasado? Le he dado R2 y cuadrado. Que es la dejada en el T-Spin 4. Y claro, aquí lo han cambiado y es R2 solo. Por lo tanto, pues... Pues ha salido fatal. Habría salido fatal también, seguramente. Pero... Buena. Cortado. Volvemos. Vale, bien. Vale, a ver si podemos apretar. Que nosotros somos de potencia. Lo que pasa es que se complica el colega este bastante. Buscando... Bueno, bueno. Ese cortado la salida es muy, muy flojo. Venga. Ojo, buen saque. Muy buena. Sí, señor. 182. Buen revés paralelo. Bien el saque también. Me voy a invertir. Ay, qué lástima que no lo he pillado bien. Pero me ha entrado. Vamos. Vamos a ver ahí la repetición de la invertida. Mira. Ahí está. Y además lo guapo... ¡Ole! Es que nos podemos cambiar de cámara. Ahí. ¡Pimba! Tenemos otra por aquí. Mira ahí las partículas y demás. O eso me había parecido. A lo mejor es al golpear, ¿no? A ver. Sí. ¿Veis las partículas? Justo al golpear. Bueno, en directo no sé si se verá. Pero cuando lo suba yo al canal... Pues se verá estupendamente. Vamos a ello. Mira esa bola que profunda. Y esta apretando. ¡Pua! Me la he quitado bien. Lástima. Me recuerda mucho a Hornet, tío. A la del Hollow Knight. Sí, sí. Me recuerda un montón. Madre mía. Te he visto las intenciones. Te afo. No he apretado bien. Porque he jugado el listado. Pero... Pero casi, casi. Casi, casi. ¡Uf! Vamos a ello. Vámonos que nos vamos. A ver el resto. De momento vamos... ¡Uf! ¡Qué buena! De momento vamos ganando el saque. Ambos. Más o menos... Más o menos bien. Diría. Más o menos bien, diría. Buah, me lo he comido. Me lo he comido. Me he distraído ahí un poco. Hay modo carrera online. Que yo sepa, ¿no? Alberto. Mira, mira, mira lo que tenemos. Mira lo que tenemos. He hecho una captura de pantalla. Acabo de hacer una captura de pantalla. Tenemos ojo de halcón. Pero, como ya acabáis de ver, ni yo lo he pedido. Ni los jueces se equivocan. Y ni... Vale, bien. Y ni... Sirve para nada, realmente. Lo han añadido simplemente para decir... Ey, tenemos ojo de halcón. Pero es real eso. No. No. Pero bueno, en verdad sí es realista. Porque ya no hay ojo de halcón. O sea, ya no puedes pedir el ojo de halcón. O en muchos torneos no lo puedes pedir. Pero bueno. Habemos ojo de halcón. Pero no sirve para nada. Vámonos. Vamos, vamos. Oh, oh, oh. A punto me da, ¿eh? Si la pelota da en la red y me da en el cuerpo... ¿Sabéis que se considera como si hubiese sido... Eh... Red. O sea, media no. Red. No llegó. Y es que lástima, ¿eh? Con Carlitos hubiese llegado, creo yo. La gente en el online está super... Treyhard. Normal. Vamos a ver yo qué tal estoy, ¿eh? A ver, el online es para eso. El online es para ganar. El modo online a tope es para ganar. Las cosas como son. Y ahí es cuando tienes que hacer todas las guardadas posibles. Es que es el tema. Saques super abiertos o como sea. Todavía no hemos hecho ninguna dejada y no está haciendo falta. Por cierto, una cosa que sí noto en comparación al otro juego, para peor... A ver si subo. ¡Qué buena, qué buena eres! Nada, ahí se me ha quedado ya parada la chiquilla. En plan ahí el script ya... Aunque hay menos script que en el 2-spin 4 en la red... Aún así se ve que no puedes hacer nada. Buenísima esa profunda. Bien, 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 bien. Volvemos a tener la ventaja. Sí, señor. Y vamos a ver si podemos hacer un buen resto. Ahí está, bien. Buenísima. Buenísima. Bien, atacando, atacando, atacando. Sacamos puño, animación también del 2-spin 4. Que hay que decirlo. Como de costumbre. ¡Y me entra! ¡Vamos! 175 de potencia. Me están empezando a gustar. ¡Ojo que me están empezando a gustar los saques! Esa le da muy rara, ¿eh? Esa última le he dado... Le he dado fatal, en verdad. Me he fijado y no cambia el... El tamaño. ¿Y no cambia el tamaño? Ahora lo leo bien. Vaya grito ese, ¿no? Buenísima. Buenísima. Mira cómo se ha quitado, por cierto, la juez de línea. De ahí del pasillo. Vamos a pillar la otra... Esta cámara, creo yo que no. Esta cámara, sí. Viene el golpe. Y fíjate la chica cómo... ¡Eh! Se quita. Que, por cierto, esto lo han mejorado. Ahora ya no hay bugs. O eso parece, de momento. Y es que antes, en el 2-spin 4, tú repetías. Y a lo mejor el juez de línea que antes se había quitado, ahora aparece que no se quita. Y eso, obviamente, es para ahorrar recursos. Aquí me tendría que haber invertido, ¿eh? Ahí me tendría que haber invertido. El tamaño del cuadrado verde, me refiero. Ah, vale, vale, vale. Vale, me dice Ferry que el cuadrado verde de sincronización no ha cambiado. Y es igual, ¿vale? Pues de momento estamos ganando en esta dificultad y bastante bien, ¿eh? Con esta chica de potencia. A lo mejor, la potencia es más eficaz que el control en este juego, ¿eh? Porque en el 2-spin para mí era mejor el control. Vamos a defendernos un poquito. Bola muy corta. Vamos a meter una bola profunda a los pies. Y el paralelo, ¿lo veis? Es más potencia. La bola va más rápida. El contrario no llega. Y si llega, la va a devolver más complicada. En cambio, un golpe preciso igual es más complicado, más arriesgado. Puede que vaya más a la línea porque todavía tengo que probarlo bien. Y entiendo que sí, que irá más a la línea. Ahora mismo estoy haciendo golpes precisos. Pero entre que es más arriesgado y que va un pelín más lento, por lo general, pues claro. En el momento estoy viendo que la... Por ejemplo, que este tenista, Tiafó. Frances Tiafó. Mira, esta estuvo en el partido del otro día. La misma, ¿eh? Este chico veo que en esta dificultad no está variando mucho la estrategia suya, ¿no? De golpes. No está haciendo contrapies. No veo nada de eso. O sea, veo que golpea a la zona donde hay más espacio. No sé si os habéis fijado, pero llevamos todo el set así. A ver el ángulo. Bueno. Bien. Mira, mira qué buena. Y ya no llega. Sí, señor. El juego se ve increíble, de verdad, ¿eh? Sobre todo la pista esta de hierba es una burrada como se ve. Y lo que os decía, no sé si lo he terminado de decir. Pero una cosa que estoy viendo a peor y que no me está gustando nada. Es buena. Es la red. Y con la red me refiero a que eso mismo. Da muchos errores en que da en la red y se queda en la red. No hay que dé en la red y entre y haga un punto así súper guapo. En el T-Spin pasaba mucho más. ¿Vale? Quedaba en la red y entraba. O, por ejemplo, errores que se vayan de fondo. Tampoco vemos mucho. O sea, los vemos por mi parte, pero por la de la máquina, por ejemplo, no. ¿Vale? Vamos a ver la invertida. ¿Llegamos? ¿Profunda? No vas a llegar. Sí vas a llegar. Bueno, esa la metía y me iba a los pies, ¿eh? Esa me... Esa chunga. Esa chunga. Vale, bueno. De momento, un descansito merecido. Ahí tenemos las animaciones del descanso. En el T-Bread, por ejemplo, creo yo que tienen igual más detalle. Ahí vemos los errores no forzados. 4 a 14 de Tiafo han aumentado. Mira, mira las gafas, qué chulas. Mira las gafas, el reflejo, ¿no? Que tienen. Hay detalles muy, muy guapos. Y están bastante, bastante bien. Vamos a ello. Segundo set. Vamos a restar. Y de momento, una paliza que se ha llevado, ¿eh? ¡Puah! ¡Potencia! Por cierto, fijaos en el pelo de Serena también. Me encanta. Me encanta la física. Ya me gustaba a mí la serie esa. Pues, pues toma. Ojo. Ojo. Dejada que bota mucho. Y la ha hecho perfecto. Va a llegar. Luego paralelo. Porque es más complicado para el revés. Y el mamón lo hace bien. Otra dejada. No se cansa. Pero aquí me he cansado yo. Y lo ganamos. ¡Mira el grito que ha pegado! ¡Mira el grito que ha pegado! Vamos a verlo al completo. Me gustaría quitar esto. Ahí está. Animación. Reciclada del 3-pin 4. Pero me ha molado bastante. Además, los volantes del vestido este. Vestido también original de ella. A ver el cortado este. No. Por cierto. Una de las cosas que hacía muy bien el AOTenis. O que me gustaba bastante. Era que los cortados se notaban mucho. ¡Uy, qué mal! Se notaban mucho los efectos. O sea, yo hacía un cortado. Por ejemplo, ahora mismo de revés. A la línea. O donde fuese. Y luego al botar. Pues se iba más hacia la izquierda. Por el efecto. ¡Guau! ¡Qué sacazo! 191 kilómetros. Eso es lo que tiene que hacer la IA. Me cago en panini. Y sacar así todo el rato. Porque fíjate. Este primer saque que ha hecho. Es 143. Eso es una de las cosas. ¡Uy, qué mal! Eso es una de las cosas que no han mejorado. De lo que vendría siendo el 2-pin 4. El 2-pin 4. Tú jugabas contra Rodic. Y de vez en cuando te tirabas fuerte. O contra Serena. Pero por lo general. ¡Ay! Buscando el contrapié. ¿Va a llegar también? No. Ahí ya el cansancio se ha notado. Muy bien. Pues de momento. 30 iguales. Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a cambiar un poco. Y se la vamos a intentar tirar. Cruzada. Vale. Buena. Bien. 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 Sin más. De momento. Muchos errores. De ti a Fo. La pregunta es. ¿Hay alguna habilidad o algo que te marque los errores? Pues sí que la hay. La verdad. Es una pregunta que me la he hecho yo solo. Y me la respondo también. Bien. Ahí tenemos el juego ganado. Sí señor. Sacamos ahora. Vamos a ver qué tal. Y mira. Está comentando. Le está pegando una soberana paliza. Si es que. Si es que. Toallita del sudor. También buena física. También buena física. No. Es que se ve. Mira. Mira cómo se ve el juego. Se ve increíble. Por cierto. Ahora que se ha visto un poquito de fondo. No se nota tampoco mucho el desgaste de la pista. ¿No? O sí. ¿Se nota o no? O ya estaba así. Igual ya estaba así. Potencia. Vamos. ¡Ostras! No he sabido qué hacer. No he sabido qué hacer a esa bola. Madre mía. Cómo me la he contestado. Y bueno. Me quería contestar una pregunta. Pero se me ha olvidado. Uy. Qué mala. Se me acaba de olvidar. Así que si el chat me la puede recordar. Pues mejor. Se empezó a cansar. Más tiafo. Exacto. La barrita. Con las dejadas que le he hecho. Las dos dejadas. Que le he hecho. Pues. Pues. Se ha cansado bastante. ¡Guau! Pues toma. Toma cansancio. Los dropshops deberían ser más eficaces. Eso era. Eso era lo que quería decir. Y es que. Las dejadas. Creo que era eso lo que quería decir. Las dejadas son muy. Malas. En el sentido de que votan demasiado. Con lo cual. Creo que deberían. Mejorarlas un poco. Que voten un pelín menos. O que tengan un pelín más de retroceso. Que no salgan tan hacia adelante. Pero bueno. Vamos a ello. Vamos a intentar buscar la T. Que no la he encontrado. Y ganadores. Es que. Bueno. Jugadores de potencia. Son jugadores de control a tope. Muy buena. Emma Barilari. Probaste con la conexión. Los partidos online. PVP. Sí. Probé. He probado dos partidos online. Uno. Con baja calidad. Y otro. O sea. Baja conexión. Mala conexión. Por así decirlo. Y otro. Buena. Y otro con buena conexión. Vale. Nos defendemos. A su revés. Veis que. La táctica suya es. Ir al espacio. Más abierto. Por lo general. Buena. Golpe de control. Y golpe de potencia. Que no me ha salido muy profundo. Otro de control. Bah. Creía que la pillaba. Y la dejadita. Va a llegar. Voy a cubrir. Voy a cubrir el ángulo. Porque era más lógico. Pero. Pero. Ha estado ahí. Ha apretado muy bien. Ha apretado muy bien. Pues esas tejadas son las que digo. Que a lo mejor deberían tener un poquito menos. De profundidad. Quedarse más cerca de la red. Y el bote a lo mejor. Bueno. Botar quizás un pelín más. O sea. Un pelín menos. Iba a decir un pelín más bajo. Pero sí. El pelín menos. Buena. A ver. Que nos hemos quedado ahí. Muy, 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 muy. Retrasada. No hace passing. Y nosotros jugamos el golpe este. ¿Qué dices? Vale. Sabía que iban a tirarla a la derecha. Me he movido full derecha. Tres bolitas de break. Madre mía. ¿Cómo ha llegado? Tía. Fue. Tendría que haber puesto la repetición. Vamos a ver si le podemos hacer un contrapie o algo. Mira. Ahora está muy adelantado. Una profunda. Y le molesta. ¿Veis? Está mal colocado. Le incito a bolear. Una bolea que es por debajo o cerca de la cintura. Así que bueno. MT Giri. Grande. ¿Cómo está? Y yo. Muchas gracias por todo lo que regalaste el otro día. Que no he llegado a contarlo. Pero te volviste loco. O sea. Fue una locura. Fue. De verdad. Fue una locura. Tío. Muy loco. Buah. Vaya. Vaya revés. Se está haciendo bastante previsible la IA. Esta sí. Esta sí. Luego hay otros tenistas que sí que te cambian y te buscan los contrapies. Pero eso también pasaba en el Toe Spin 4. Y además. A mí personalmente. En parte. Me mola. Que cada tenista tenga su esquema. Su estrategia. Bueno. Pues si. Si. El jugador. Está. Más a la izquierda. Pues se la tiro más a la derecha. Si el jugador. Está. Un poco a la derecha. Pero. Veo que va corriendo. Hacia la izquierda. Pues se la vuelvo a tirar a la derecha. Yo que sé. Cosas así. A ver. Céntrate. Bien. Bro. ¿Cómo va la conexión online? Otra cosa. La conexión online. Me ha parecido que va bastante bien. Al menos. Por mi parte. He jugado eso. Dos partidos. Con muy mala conexión. Uno con muy mala. Y otro con mala. Y ambos han ido bien. Dentro de lo que cabe. El tema es que no sé. Si les ha ido bien a los otros. ¿Sabéis? Porque a lo mejor he sido yo el beneficiado. Claro. Mira. Golpe de control. Y bola. Intentando que sea profunda. Madre mía. Ay. Que lástima. Buena. Perfecto. Y. Alcaraz. Vamos. ¿Veis? Que. Buah. Hijo de su prima. Los pies me la ha tirado. El desgraciado. Y no he podido levantarla. Vamos a ver la repe. Para que veáis. Fíjate. Esto ha sido la dejada. Que la he hecho yo. Desde. A ver. La he hecho desde aquí. La pelota no iba tan fuerte. He hecho una dejada. Potente. Por así decirlo. Así que no sé cómo tengo que hacerla. Porque además la he hecho perfecta. Entonces. Es el. El tema. Bien. Bien sacado. Me he hecho un poquito para atrás. Para pillar la pelota lo más arriba posible. Y más cómoda. Agus. Hola crack. ¿Es lo que esperabas el to spin? ¿O no cumple tus expectativas? Creo que he respondido un comentario exactamente idéntico. No. No es lo que esperaba. Y sí cumple mi. Y no cumple mis expectativas. O sea. Tal cual. No cumple mis expectativas. Porque directamente. No es lo que me esperaba. Y qué quiere decir eso. Eso significa que es algo malo. Creía que no le entraba la bola. A ver el contrapié. Bueno. Le hemos hecho algo. Y profunda. La profundidad. La dejada perfecta. Y ahí no llega. Ahí no llegas. Vamos. Hay que cansarlo bastante. Hay que cansarlo bastante. Vamos a repetirlo. Mira cómo llega. Y contestando. No cumple mi expectativa. Más que nada. Porque yo me esperaba. Un gameplay. Calcado. Alto de spin 4. Y visualmente. Lo parece muchísimo. Pero jugablemente. No tanto. Jugablemente. Es mucho más diferente. A ver. Quiero hacer. Mira. Mira qué guapa. La repetición de la bola. Cámara centrada en la bola. Aquí vemos la dejada. Vemos también el bote. Ok. Uy. Mira. Mira. Y cómo se hunde. Detallito. Es como que hay demasiada. Demasiada hierba. Pero lo dicho. Cumple la. O sea. El juego para mí es mejor. Es superior al to spin 4. Que no significa que te vaya a gustar más. Porque. Es más complejo. Es más complejo. Es más difícil. Es más. Cómo decirlo. Mira la cámara también con los reflejos. Es más profundo. Con lo cual. Potencia. Ahí está. Y llega. Buenísima. Un poco tarde. Y flojita. No, no, no. De locos. Son muy difíciles. Quería hacer una dejada en volea. En el caso que el to spin 4 estaba muy bien. Era muy arcade. Era muy fácil jugarlo. Era muy sencillo. Pero a lo mejor en máximas dificultades. Se complicaba un poquito. Pero. Este juego. Es que. Ha cambiado bastante. En cuanto a gameplay. Ha cambiado bastante. Pero muchísimo. Una barbaridad. Está bastante cansado. Yo no. Y ya falla. ¿Cuánta energía tiene Serena? No la he visto. Estamos a dos puntos de break. Lo voy a dejar en blanco. Me cago en panini. Esto se me está dando demasiado bien. ¿No? Con estos. Tenistas. A ver. La dejada no está mal. Y cortadete que va afuera. Y se quita. Y se quita cuando llega la bola. El juez de silla. De línea. Perdón. Vale. Al cuerpo. Y busco otra dejada. Buena. Y buenísima. Muy buena. Vamos. Vamos. Vamos a ver. Con la repe también. Que mola. Mírala. Bueno. Vamos a verla desde la dejada. Si se puede ver. No. No se puede ver. Pero bueno. Tiafo llega. Y bastante bien. Intento buscar el passing. No lo consigo. No lo consigo. Pero lo muevo bastante. Y ya ahí con el siguiente golpe. Pues ya termino de hacerle el passing. Arthur dice. Este juego combina aspectos del 3 y del 4. Es como una fusión de los dos topspin. Exacto. Estoy totalmente de acuerdo. Totalmente. Vamos a ello. Perfecto. Bueno. De momento. Estamos reventando al pobre Tiafo. Por cierto. Estoy sacando todos los servicios planos. Voy a intentar sacar un cortadete. Por ejemplo. Tenemos que jugar. Estoy jugando ahora mismo preciso. Y creo que lo mejor. A ver la precisión. Mira. Mira que precisión. Cuando. Cuando le das. Le das. Cuando le das. Le das. Por cierto. ¿Habéis visto la falda manchada? Qué mierda. Es intentar hacer un saque. Un poquito apuntando. Y ya. Se me lía. Vale. Vámonos para atrás. Un poquito de precisión. Otro poquito de precisión. Que corra. Este está ya desmayadito. Y a ese ya no llega. ¿No? Sí señor. Madre mía. El nivelito. ¿Veis que están manchados los pantalones? Y tal. Exactamente igual. Fíjate la falda. Mira. La física de la falda. Espérate. Y veis la que está. Está manchada entera. O sea. La espalda también. Y no solo los volantes. Y Tiafó también. ¿Veis? Vale. Vamos a poner otra cámara. Por ejemplo esta. Y también como que está. El culete. Está un poco manchado. Es como un poco raro. ¿No? Porque al moverse. Es como que desaparece. Pero raro. Los sobaquillos. No sé. Da una sensación de que. Es como si se reflejara la hierba tío. Un poco ¿no? Y bueno. También se ve el sudor. El sudor se ve bastante bien. Se ve como la ropa está literalmente pegada. Mira el cámara. Mira el cámara arriba. Mira el cámara aquí arriba. Madre mía como mola. Que curioso ¿eh? Que graves cojones. Vaya tela. Que guapo. Me ha gustado el cámara. Ostras. Vaya punto ¿no? Vale. 178. Creo que he sacado liftado. Voy a volver a sacar liftado. Ahí está. Me podría haber invertido. Pero bueno. Vale. Preciso. Y mira que precisión. Ah bueno. Y ya hemos ganado. 6. 1. 6. Lala. Ah claro. Es a 3 set. Ostras. Tú. No sé por qué. Quería que lo había puesto a 5. Bueno. 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 Pues humillada. Humillada que se ha llevado. Vaya humillada. Sí señor. Media horita de humillación. Hemos visto ahí unos cuantos detalles también en el vídeo. Así que recordad suscribiros al canal para apoyar este contenido. Y además que así pues no os perdéis el resto que viene. Aunque para eso también hay que darle a la campanita. Ver vídeos y apoyar. Porque si no YouTube aunque estés suscrito muchas veces ni te recomienda los vídeos. Te recomienda más los vídeos que ves aunque no estés suscrito. Y bueno. Ahí vemos el sudor en las axilas. En los sovaquillos. Y bueno. Fijaos este detalle también de la pala iba a decir. De la raqueta. Si es que la llegas a tirar en algún momento. Si no la tiras pues no lo veréis el detalle. Pero hay un detalle bastante guapo. Lo que por cierto tengo muchas ganas de hacer un vídeo de detalles para el canal. Así que no digo más. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós.